Muy bien, vamos a seguir hablando acerca de este mismo tema. Recomendaciones y advertencias de la mano de la Ministra de Salud de la Provincia del Chaco, la doctora Carolina Centeno, con respecto a la gripe aviar. Esta semana notificamos lamentablemente el primer caso de gripe aviar. Quiero aclarar que el caso de gripe aviar es sobre animales, no sobre humanos. Por eso se llama gripe aviar. Fueron gallinas, patos, gansos que comenzaron a enfermar, se mandaron a Senasa. Senasa dio el positivo, confirmó el positivo. Y nosotros lo que estamos haciendo es controlando, como Ministerio de Salud, a la familia y a los trabajadores que están en contacto con estos animales para ver si desarrollan o no síntomas. Hasta el momento, hasta el día de hoy, están a febriles, no tienen ningún tipo de síntoma asociado a gripe aviar. Si bien la probabilidad es baja, entendemos y esperemos que así sea, que sigan sin síntomas y no haya habido traspaso a los humanos. Bueno, lo importante es que la gripe aviar es un virus que afecta a las aves, principalmente a aves exóticas y a través de la migración de las aves exóticas y el contacto de esas aves con las aves de corral, ahí se suele producir el contagio. Hay una baja probabilidad de traspaso de la gripe aviar, del virus de la gripe aviar, al ser humano. Y no existe hasta el momento en la literatura científica descripción o que hayan existido casos de transmisión de persona a persona. No es como el virus humano que se transmite de persona a persona, sino que esto necesariamente necesita un animal para poder transmitirlo al ser humano. Los síntomas son exactamente iguales. Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos, dolor de garganta, secreción por la nariz, todos los mismos síntomas. Y obviamente, al tener los mismos síntomas que la gripe humana, la probabilidad de complicaciones en personas con enfermedades de base o con comorbilidades puede existir. En este caso, lo que sucede siempre es que el animal se contagia y en el contacto con ese animal, a través de la saliva, de la materia fecal de ese animal, o con el contacto directo, con el tracto respiratorio de la gallina, del pato, del ganso, de cualquier ave, es ahí donde se produce el contagio. O por inhalación de las partículas, por vía respiratoria, o por tocar el animal y llevarme la mano a los ojos o a la boca. No es que si yo toco la gallina me voy a contagiar, sino que esa mano sucia, contaminada, si va al ojo o va a la boca, es ahí donde se produce el contagio. No se contagia por comer pollo, no se contagia por comer huevos, así que vayan a la vícola tranquilos, compren lo que tengan que comer, pollo, carne, lo que sea. Siempre es importante poder lavarse las manos, que es lo más importante cuando uno manipula alimentos en general y cuando manipula animales también.